Si uno teclea, Romero de Champs en Google, se topa con decenas de titulares que tienen una sola cosa en común. Todos apuntan a las riquezas, extravagancias, lujos, gastos absurdos y escándalos relacionados con dinero protagonizados el rey del sindicalismo petrolero. Y al parecer su familia cercana también ha echado mano de los billetes. José Carlos, Romero Durán, el hijo de Carlos, se hizo de una lujosa villa en una de las zonas más exclusivas de Miami Beach por la que pagó la módica cantidad de 500.000 de dólares, o sea, unos 104 millones de pesos. De acuerdo con la revista Proceso, es probable que el pago por la propiedad se haya hecho en efectivo. Lee también, congela en orden de aprehensión. En contra de Romero de Champs, foto, proceso, el inmueble, según lo que dijo un agente de bienes raíces a la publicación. Hoy vale 161 millones de pesos. Esa villa es una de las únicas seis ubicadas en uno de los desarrollos inmobiliarios de mayor plusvalía. Vaz Club es el nombre del sitio que aloja una torre de 19 pisos y las seis casitas. La villa tiene cuatro pisos, mide 530 metros cuadrados, en el tercero se encuentran las tres recámaras, dos de ellas con vista al mar y ña principal con un enorme vestidor del tamaño de una de las recámaras. Mientras que su baño cuenta con jacuzzi y tazas de baño separadas. En el segundo piso se habilitó una sala de cine y tiene una sala comedor, o una alberca, un jardín privado y dos amplias terrazas con vistas panorámicas. Lee también, sí, hay denuncia contra Romero de Champs por guachicoleo de hecho, la avenida en la que se erige dicho complejo inmobiliario es paralela a Océano Atlántico. Hoy está en una zona conocida popularmente como, Millionaire's Row, la fila de los millonarios. En ese mismo lugar tienen sus chozas celebridades como el matrimonio conformado por el rapero Kanye West y que es lo que hace, Kim, Vaz Club, foto, Vaz Club podría interesarte, gobierno de AML o sigue investigando la situación de Romero de Champs. Niegan amparo a Romero de Champs y ya no contará con protección ahora sí, AML o revisará denuncias contra Romero de Champs Cultura Colectiva.